porque nosotros conocemos a Jazz y conocemos a Monster desde la sonoría urbana, desde el baile también con ciertas claves pero me da la impresión que eso lo están guardando para un minuto más avanzada en la competencia o me equivoco Jazz, Seba ¿Qué me dirían ustedes? Muy buenas noches ¿Cómo estás Sergio? Muy bien Buenas noches Hola jurado Hola, hola Buenas noches Más que guardarnos creo que hemos tomado la decisión con Seba de no guardarnos nada ¿Ok? Como vamos a seguir dando lo mejor en cada presentación y creo que el estilo urbano es parte de nuestro lenguaje del día a día como es algo que está siempre más que hacer una coreografía como de ese estilo eso ya es parte de nosotros, está en nuestra sangre, en nuestro ADN y nada, no nos vamos a guardar nada, vamos a dar lo mejor en cada presentación Muy bien, muy bien Hablando de no dejar nada ahí al azar y una conversación que quedó súper pendiente el otro día ¿Qué dijeron en casa con que nosotros hayamos recogido el ramo en este programa? ¿Hubo conversa señor Vallejo con el novio de la señorita? Ya nos dijo así como paren de ponerme mal en la televisión ya no quiero maestro, tengo mucha presión